...los mitos en la cocina. Miremos. A ver. Me tenés que ayudar. Necesito el tip para la Clara, el merengue que se viene abajo y Ariel no me lo quiere dar. Estaba buscando si tiene un librito o algo por acá escondido. Esperá mañana. Lo tienen en secreto. ¿Qué hacemos, Chris? Vamos a la calle, Pau. Que lo diga la gente. Porque el recipiente estaba sucio. ¿Por eso? Puede ser eso, estaba mojado. Porque el azúcar no llegó, el almíbar no llegó a los 120 grados. 118 y 120 grados. No tengo la idea, le faltará tiempo. Y a mí me parece porque me falta batirlo un poco. Me parece que me falta batirlo un poco. Capaz que batiéndolo un poco más se eleva. Tendría que probar. ¿Por ahí se me batí demasiado? ¿Se me pasaron? Porque no tenía una compu cerca para buclearlo. No, está haciendo mal porque tenés que poner las claras sobre un poquito de azúcar, un poquito de sal. Y ahí vas a mezclar y lo pones en el horno. Pero qué dato, qué dato. Ay, sí que la tenía clara. Muy bien. Muy bien. No, está bien. A mí me encanta escuchar a la gente porque eso te guía para saber qué hacer. Cuando batís merengue, cuando hacés claras batidas. Chino, quiero dos claras rápido para mostrarle a la gente. El único, el principal defecto, escúchame bien, el principal defecto cuando tenés unas claras es que quede parte de la yema o que el bowl esté sucio, como dijo uno de los señores ahí en la calle, que tenga grasa. La yema es puro lípido, pura grasa. Si cae grasa, no van a montar porque esa grasa va a cubrir a la proteína, digamos, esa grasa no va a permitir que el aire pueda entrar adentro de las claras, de la proteína de las claras. Si cae agua es un problemón. Sí. ¿Cómo, Ariel? No pasa nada, las claras son pura agua. Después, poner un poquito de sal al principio está bien, pero es mejor poner azúcar. Si pones azúcar, va mucho mejor, ¿sí? Porque con sal las claras se baten, pero apenas están batidas, se bajan. Con azúcar se quedan batidas más tiempo. Entonces, azúcar o sal pizca, siempre azúcar. Mirá, el agua no le hace nada. Arielito me escapa de la agua. Alexis manda saludos a los chicos de la farmacia de Coronel Díaz y Mario Bravo. Y el chino mira con el... Aunque el chino lo mire con sus ojos de huevo frito, de araña peluda, igual a mí no me hace nada. Gigi, no me hace nada. Mira, Rinaldi, cómo va todo su huevo. Cambie de mano, camie de mano, camie de mano, camie de mano, camie de mano. Vamos. Qué velocidad, querido. Tenían... ¡Soy el hombre nuclear! Para todos, tan rápido. Era Steve Austin. No, Steve Austin. Su vida está en peligro. Lo recontraremos. Oscar Goldman. El perro se llamaba Maxi. La señorita se... Pero arruinaba esa. Jenny Sommer. Poseemos la tecnología para convertirlo en un ser cibernético, súper dotado. Empezó a correr. ¡Tarará! ¡No! Es alucinado. Funciona o no funciona. Tené cuidado. Tenía su... Vieron que tenía agua. Se cae, se cae, se cae. Acá, no, no, no. Acá demostramos que el agua no les hace nada. El problema es la yema o el aceite. El recipiente mal lavado. Un pulmozor, un golpe de aire. Y seguimos, chicos. Ariel, respirada profundo. ¿Se hace un te olor o el aceite? ¿Se hace un te olor o el aceite? El tenido 풀ado profundo.